El Pleno del Ayuntamiento de Moguer celebrado en el mes de junio aprobaba varias cuestiones de interés para nuestro municipio, entre ellas la firma de dos importantes convenios con la sociedad estatal ACUAES y con la Junta de Andalucía para ampliar y modernizar las depuradoras de aguas residuales de Moguer y Mazagón. El presupuesto de ejecución es de 10 millones de euros que serán financiados por el Gobierno Central y por la Junta de Andalucía, mientras que el Ayuntamiento de Moguer deberá asumir los gastos de explotación de estas dos depuradoras durante 10 años. Los portavoces del Partido Socialista, de Abema y del Partido Popular mostraron su satisfacción por la firma de este convenio, que permitirá hacer realidad un proyecto de mejora que debe estar terminado en el año 2023. El Ayuntamiento de Moguer ha estado trabajando en este proyecto desde el año 2011, un largo periodo de 10 años que nos resume el concejal de Medio Ambiente, Enrique Soriano. En el año 2010, en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, se aprueba, se hace una declaración de interés autonómico, una serie de instalaciones de tratamiento de aguas residuales en las que se encuentran incluidas la estación, tanto la de Moguer como la de Mazagón. Entonces, desde el año 2010 es un hito importante en el que ya se dice que estas instalaciones necesitan unas mejoras y, por lo tanto, hay que dotar presupuestariamente para llevar a cabo estas actuaciones. Estas mejoras en las depuradoras se llevan a cabo porque las zonas de vertidos que tenemos tanto en Moguer, que es el río Tinto, como en Mazagón, en el litoral, en la propia playa, pues pasan cambias de tipología. Estaban catalogadas como zonas sensibles y pasan a ser zonas especialmente sensibles. ¿Qué supone esto? Supone que los controles de calidad que deben de tener las aguas depuradoras sean mayores y, por lo tanto, la depuración de esas aguas sean más precisas y con más garantías de agua limpia para vertirla al medio natural. A partir del año 2011, cuando este equipo de gobierno comienza a trabajar en el ayuntamiento, pues se interesa por estas obras de mejora de las estaciones de depuradoras y se mantienen distintas reuniones para activar todo esto. En el año 2016, precisamente, se elabora por parte de este ayuntamiento un informe exhaustivo de cuáles son las deficiencias en materias de depuración que tiene tanto Moguer como Mazagón, entre las que se recogen diferentes vertidos que habían controlado al medio natural. Ese informe se eleva a la consejería, en este caso, a través de la Dirección General de Infraestructuras de Agua, donde se pone de manifiesto todas estas actuaciones y se empieza a trabajar para la elaboración o, bueno, la dotación presupuestaria para llevar a cabo estas actuaciones. En el año 2018 sale a licitación la redacción del proyecto, en este caso, de la depuradora de Mazagón y, en el año 2019, sale a licitación la redacción del proyecto de la depuradora de Moguer, conjunta con San Juan del Puerto, Bea, Triguero. Esto cuento todo porque son muchos años los que venimos trabajando. Y, actualmente, en el día de hoy vamos a firmar los convenios porque ya es inminente la ejecución de las obras y necesitamos firmar los convenios para que estas actuaciones, bueno, pues cada administración que firmamos los convenios asuma sus competencias y puedan ir a buen puerto. El ayuntamiento ha sido el principal impulsor de este proyecto de mejora que permitirá que se cumplan las garantías medioambientales en beneficio de nuestro entorno natural y de la salud de todas las personas. El ayuntamiento también ha estado trabajando para evitar vertidos incontrolados en nuestro término municipal. El ayuntamiento, pues aparte de la gestión de las depuradoras en su mejora, pues ya ha venido trabajando para evitar los vertidos incontrolados que existían en nuestro territorio, como he nombrado antes, Roa la Bota, La Paloma, que se han hecho unas actuaciones de mejora de los colectores para conectarlo definitivamente a la depuradora, incluso una estación de bombeo que se hizo en la zona de La Paloma, en la calle Alerigue. Y también, bueno, pues otras obras que se han llevado a cabo en las calles de nuestro pueblo, tanto de Moguer como de Mazagón. El ayuntamiento de Moguer continúa con el programa de peatonalización y humanización del casco histórico. El Pleno aprobaba una modificación de crédito para poder peatonalizar la calle Arcipreste-Borrego, popularmente conocida como El Pasadizo. Seguimos trabajando en la peatonalización de nuestro pueblo, seguimos trabajando en que Moguer sea un pueblo amable para poder pasear, poder disfrutar de nuestro patrimonio, no solo los mogreños y las mogreñas, sino incentivar de esta forma el turismo. Y así, bueno, pues que la economía también de nuestro municipio se vea afectada de manera positiva, tanto a nivel de comercios como servicios de restauración. Con lo cual, todo redunda en beneficio de nuestra población. Una vez que ya se ha terminado la obra de la calle Sánchez Mora y próximamente se va a empezar la obra de la calle Juan Ramón Jiménez, pues quedaba ese trozo de Arcipreste-Borrego y vamos a iniciarlo ya para poder hacer toda la conexión del centro y que quede totalmente peatonalizado. El Pleno aprobó también una modificación de crédito para dinamizar la actividad económica en nuestro municipio en tiempos de COVID. Para ayudar al sector servicios, el Ayuntamiento va a incrementar la programación cultural en Moguer y en Mazagón durante los meses de verano. Debido a la situación en la que nos encontramos actualmente, después de un año casi sin poder llevar a cabo ninguna actividad cultural y habiéndose decidido por parte de todos los factores que, todos los sectores de la sociedad mogreña, que este año tampoco vamos a poder celebrar la tradicional velada de septiembre, ni la feria de Mazagón en el mes de agosto. Sí es cierto que vamos a aumentar la programación cultural a través de luna de verano, que no solo se va a acercar solo al castillo y al faro de Mazagón, sino que se va a llevar semanalmente cultura a todos los barrios de Moguer y Mazagón. Bueno, pues para acercar la cultura a todos los niños y niñas, a nuestros mayores y a nuestros jóvenes que al final quieren disfrutar también de su espacio natural como son sus barrios. Es cierto que la cultura es uno de los espacios que más afectados se ha visto por la pandemia. Tenemos que recuperarlo porque al final la cultura no deja de ser educación. Tenemos que recuperarlo, como he dicho, y este ayuntamiento sigue apostando por una cultura de calidad y, eso sí, manteniendo todas las distancias de todas las medidas de seguridad que actualmente nos aconsejan desde las autoridades sanitarias. El Ayuntamiento de Moguer cree en una sociedad libre y respetuosa con la sexualidad de cada persona. Con estos ideales, el Pleno aprobaba una moción de rechazo a cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género, declarando nuestro municipio como territorio libre de LGTBI-fobia. La portavoz del Partido Popular, María del Mar Domínguez, trasladaba su apoyo y el de todo su grupo al colectivo LGTBI que, en pleno siglo XXI, tiene que seguir luchando por defender sus derechos. Por desgracia, la LGTBI-fobia continúa muy presente en nuestra sociedad, mostrándose en distintos ámbitos, desde el laboral hasta el familiar, y produce mucha tristeza que a día de hoy, en el siglo que vivimos, se siga haciendo. Pero es aún más triste que esté presente de las propias familias. Es muy duro para las personas que lo sufren. Erradicar la discriminación por razón de la orientación sexual, la expresión e identidad de género debe ser un compromiso de toda una sociedad. Mientras que no consigamos esa reivindicación, tendremos que seguir conmemorando estos días y estos movimientos. Cada persona debe de decidir, desde la libertad y desde el respeto, qué opción sexual elige y vive. Desde este grupo, mostramos nuestro apoyo a la libertad de vida, de expresión, opción y pensamiento político, desde el respeto a la riqueza y la diversidad. El portavoz de ABEMA, Paco Martínez, también trasladaba su apoyo al colectivo, defendiendo que tenemos derecho a ser diferentes, pero nunca a tener diferentes derechos. Y ratificamos la necesidad de políticas a favor de la diversidad sexual y la no discriminación para que cualquier municipio, como es el nuestro, sea un espacio seguro para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones. Este día nos refuerza nuestra voluntad de seguir caminando juntos hacia una sociedad realmente inclusiva e igualitaria, en la que todos y todas tengamos derecho a ser diferentes, pero nunca a codiferencia de derechos. La portavoz del Grupo Socialista, Lourdes Garrido, reivindicaba la necesidad de dar visibilidad a la lucha del colectivo LGTBI para construir juntos una sociedad libre y respetuosa, dejando claro que quienes incumplen las leyes son los que discriminan y acosan por ser diferentes. Quien está fuera de la ley es quien hace el discurso de odio, el que describina, ese es el que está fuera de la ley. Y nosotros queremos un municipio feliz, con pilares como el respeto, la libertad para amar a quien te apetezca, que es como nos enteramos nosotros bien de las cosas. Queremos un pueblo diverso, como lo es, hermoso, donde la gente pueda amar sencillamente a quien le dé la gana y tener la identidad de género que ha decidido tener. Por eso decidimos pertenecer a la red de municipios orgullosos y por eso dedicamos tanto esfuerzo, gracias al tarde, en esta semana. Hay mucha gente trabajando detrás de esto, mi compañera en Igualdad lo hace y lo hacemos durante todo el año y nos dejamos la piel, no con unas palabras solo en un pleno, sino día a día, asistiendo a las actividades, compartiendo en las redes sociales para dar visibilidad a todo lo que se hace en este ayuntamiento, poniendo en valor a la gente del colectivo LGTBI para que sea visible y se siga dando pasos adelante. Eso es trabajar, no solo las letras, sino el día a día. Así que muchas gracias, compañeros, por estar ahí luchando y seguir reivindicando. El alcalde de Moguer felicitó a la concejala de Bienestar Social, Lourdes Garrido, y a su equipo por conseguir que nuestro municipio sea ejemplo de respeto a la diversidad afectivo, sexual. El corazón que hoy percibe la plaza del Cabildo es el mismo corazón que se le ha puesto por parte del equipo que lidera Lourdes en esta semana. Una semana que ha estado motivada y además ha contagiado de ilusión a todo el equipo, pero que no solamente, como le decía esta tarde, ha tenido repercusión en nuestro municipio, sino incluso pueblos como de Sevilla, puedo decirte que en este caso el pueblo del Rubio, el alcalde, me ha llamado personalmente para felicitar el trabajo y quiero hacerlo público, así como dos pueblos de Jerez, de la frontera, que gracias a las redes sociales han contemplado cómo se ha trabajado, dos pueblos de la provincia de Huelva y uno de la provincia de Córdoba. El alcalde insistió en la importancia de dar visibilidad a todo el colectivo LGTBI. La visualización de la diversidad es mucho más importante de lo que muchas veces nos creemos. Mucho más importante porque durante siglos todas aquellas personas que han sido diversas han estado escondidas desgraciadamente por miedo a una paliza, a un insulto o a jugar con los sentimientos y emociones durante siglos. Y ahora que se están consiguiendo los pasos más importantes de respeto y de concienciación sobre la diversidad, ninguna fuerza ultraconservadora tiene que parar el desarrollo que muchas fuerzas políticas han puesto en marcha y especialmente las fuerzas políticas de izquierda, el socialismo. No un discurso político, porque si fuese político lo diría abiertamente, lo utilizaría como un arma política, pero en este caso no. María del Mar lo ha dicho que incluso hay familias que tienen que aprender mucho todavía a tolerar la diversidad. Con el mismo Paco y, por supuesto, Lourdes. El trabajo que se está haciendo durante estos días, que se ha venido también estando durante estos años en este municipio, con la complicidad y el cariño de todas las áreas, no se hace en este caso por motivos políticos. Se hace realmente por una cuestión de avance, de progreso y de respeto. Y que ya hemos estado siglos, muchas personas que defendemos que se pueda atender a una sociedad diversa con respeto, callados, pues ya no basta de estar callados. Ahora hay que mostrarlo, mostrarlo fuera, no solamente de nuestro municipio, sino en nuestras fronteras y fuera de nuestras fronteras. De ahí que entrásemos con orgullo a ser municipio orgulloso. Gracias. 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 Gracias.